La gente está en casa ahora mirando, vamos a hacer un striptease de Rocío Marengo despacito. Epa, epa, ¿un qué? Porque está vestida como viene la playa de Rocío Marengo. Está como de hacer los dientes para decir striptease. No, no estoy vestida como Rocío Marengo, estoy como Beret. Yo me voy a tener mis tacos, pero me empantanaron acá y no puedo tener tacos. Claro, es verdad, es verdad. No eran los tacos de ella. No, los tacos de Beret. Marengo, ¿te puedo hacer unas preguntas? ¡Ah, güey! ¡Ay, lo que sé! Sí, sáqueselo, sáqueselo. Aguantá, José María, ¿qué pregunta le vas a hacer? Si se está desnudando. Esperá. Mirá el Animal Print. Una vuelta. Mirá, no sabemos si es Rocío Marengo o Susana Jiménez con el Animal Print, mirá. Pará, si te la pongo así es Rocío y la bodías, ¿o no? Sí. Che, ¿qué te hiciste en la cola? Che, está muy buena esa cola. ¿Qué pasó? ¿Mucha gimnasia? ¿Te la tuneaste? Gracias. Bueno, bueno. Total. No, chicos, soy Beret. Desde que sos Beret, la tenés más parada. No solo eso, Carla, estoy hot. Te va a caminar como una vez. Mirá lo que es una vez de raza. No, pero sacaste esas chancletas. Opa, está buena la Marengo, ¿eh? Vos que decías que no le dabas, Alejo, mirá. ¿Qué le pasó? Vos, Alejo, que no te gustaba, decías ni loco. Mirá qué buena. Mirá el Buda, le agarró el Buda. Le agarró el Buda. Lo que sí, Marengo, no te sacaste los brackets, ¿no? No. No.